Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video del día de hoy, en donde vamos a realizar la determinación de flúor de una muestra de pasta de dientes, con ayuda de nuestro multiparamétrico HI5222 y el guión selectivo de flúor. El procedimiento para obtener la muestra fue el siguiente. Se pesaron 0.2 gramos de mi muestra de pasta, se disolvieron con agua destilada, posteriormente se aforó a 50 mililitros con agua destilada y de estos 50 mililitros se tomaron los 10 mililitros que encontramos en este vaso. A estos 10 mililitros de muestra vamos a colocarles 10 mililitros de solución TISAP2. Coloco mis 10 mililitros, agito. Antes de realizar mi medición, es importante aclarar que he calibrado mi electrodo con estándares de 1, de 10 y de 100 partes por millón. Coloco mi electrodo con la sonda de temperatura y en la pantalla vamos a esperar que la lectura se estabilice. Cuando en el medidor aparezca la leyenda estable, vamos a tomar esa lectura para después tener las partes por millón reales de nuestra muestra. El equipo nos muestra que tenemos 2.82 partes por millón en mis 10 mililitros. Pero nosotros realizamos unas diluciones. Primero los 10 mililitros que tenemos aquí. Y posteriormente los 50 mililitros que realizamos en matraz aforado. Entonces vamos a multiplicar ese 2.82 por 10 por 50. Y tenemos un valor de 1.410 partes por millón en la pasta. Y con esto hemos realizado la determinación de flúor en una muestra de pasta de dientes. Esperamos que les haya gustado el video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web.